Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Basaku Mulsinellioglu celebró su cumpleaños en la Asociación de Amantes de los Animales de Gokturk. La exitosa actriz Basaku Mulsinellioglu hizo un gesto significativo y esperanzador para nuestros queridos amigos en su 33 cumpleaños. Basaku Mulsinellioglu celebró este año su nueva era en la Asociación de Amantes de los Animales de Gokturk. Mulsinellioglu, quien el otro día invitó a sus fans a esta significativa reunión con una publicación en su cuenta de redes sociales, tuvo un día agradable con nuestros queridos amigos. También hizo el siguiente comentario sobre Ander Chell y Kerem Bursin, con quienes protagonizó la serie de televisión Sensai Cap, que no asistieron a su cumpleaños. Kerem no pudo asistir porque era el lanzamiento de su nueva película. No tengo ninguna información sobre Ander, dijo. Entonces el periodista dijo, ¿no continuó su amistad con Ander? Amigos, a veces la electricidad no coincide y no funciona. Su respuesta al decir la amistad requiere lealtad llamó la atención. No pasó desapercibido lo que dijo de Kerem Bursin, Kerem es una persona muy sincera. Al mismo tiempo, el actor comentó sobre la relación entre Kerem y Ander en ese momento y dijo, sí, Kerem tenía la sinceridad que vimos desde lejos. Pero no creo que el otro amigo sea sincero, dijo. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Basaku Mulsinellioglu se reunió con sus queridos amigos de la Asociación de Amantes de los Animales de Gokturk en su 33 cumpleaños. La exitosa actriz Basaku Mulsinellioglu conquistó corazones este año al celebrar su cumpleaños no solo con sus seres queridos, sino también con animales callejeros y amigos amantes de los animales. Este evento especial, celebrado en la Asociación de Amantes de los Animales de Gokturk, subrayó el amor de Mulsinellioglu por nuestros amigos animales, y reveló una vez más la servicial personalidad del artista. Muchos de sus fans y amigos asistieron y apoyaron el evento, que anunció recientemente en su cuenta de redes sociales. Mulsinellioglu, que tiene una actitud muy sensible hacia los derechos de los animales, se reunió con sus amigos y fans en el evento, y señaló la necesidad de apoyar a los animales callejeros. Al compartir su pastel de cumpleaños con sus amigos llenos de patas, la actriz compartió en las redes sociales, Quería entrar en mi nueva era con un paso significativo. Todos debemos cuidar de nuestros queridos amigos que continúan su existencia en silencio en las calles. Este será el mejor regalo de mi nueva era para mí, dijo. En el evento, cabe destacar que Ander Chell y Kerem Bursin, ex coprotagonistas de Gokturk y Gokturk, no asistieron a la fiesta de cumpleaños. Respondiendo sinceramente a la pregunta que le hicieron sobre el tema, el actor no hizo ninguna declaración sobre la ausencia de Erchel, diciendo, no pudo asistir porque era el estreno de la nueva película de Kerem y no tengo información sobre Ande. Cuando los periodistas preguntaron insistentemente si su amistad con Ander Chell continúa, Basak Gomulsin Elioglu dijo, amigos, a veces la electricidad no coincide y no funciona. La amistad requiere lealtad, expresó sinceramente sus pensamientos sobre su amistad. Estas palabras provocaron comentarios de que su relación con Erchel podría haber terminado. El énfasis del artista en la importancia de la confianza y la lealtad como base de la amistad creó una agenda en la comunidad de la revista. Al compartir sus pensamientos sobre Kerem Bursin, Gomulsin Elioglu expresó sus sentimientos positivos hacia su ex coprotagonista diciendo, Kerem es una persona muy cordial. El actor elogió la personalidad sincera y sincera de Bursin, y afirmó que siempre mostró un enfoque confiable y cálido en su amistad. Hablando de la relación entre Ander Chell y Kerem Bursin cuando trabajaron en la serie de televisión Sensal Cap, Gomulsin Elioglu dijo, sí, Kerem tenía la sinceridad que vimos desde lejos. Pero no creo que el otro amigo sea sincero, afirmó, haciendo un comentario que entró como un bombazo en la agenda de la revista. Estas palabras provocaron comentarios de que su relación con Erchel podría haber terminado. El énfasis del artista en la importancia de la confianza y la lealtad como base de la amistad creó una agenda en la comunidad de la revista. Al compartir sus pensamientos sobre Kerem Bursin, Gomulsin Elioglu expresó sus sentimientos positivos hacia su ex coprotagonista diciendo, Kerem es una persona muy cordial. El actor elogió la personalidad sincera y sincera de Bursin, y afirmó que siempre mostró un enfoque confiable y cálido en su amistad. Hablando de la relación entre Anderchel y Kerem Bursin cuando trabajaron en la serie de televisión Sensal Cap, Gomulsin Elioglu dijo, sí, Kerem tenía la sinceridad que vimos desde lejos. Pero no creo que el otro amigo sea sincero, afirmó, haciendo un comentario que entró como un bombazo en la agenda de la revista. Esta declaración generó nuevos comentarios sobre la relación entre Bursin y Erchel. No pasó desapercibido que Anderchel y Kerem Bursin, ex compañeros de reparto de Gomulsin Elioglu en la serie de televisión Sensal Cap, no estuvieran presentes en el evento de cumpleaños. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Al explicar que la razón por la que no asistió al cumpleaños de Kerem Bursin fue que tenía que asistir al estreno de su nueva película, Gomulsin Elioglu evitó comentar sobre esta situación diciendo sobre Erchel, no tengo información sobre Ande. Cuando los periodistas le preguntaron si su amistad con Erchel continúa, el actor dijo, amigos, a veces la electricidad no coincide y no sucede. Llamó la atención con su respuesta diciendo, la amistad requiere lealtad. Se afirma que la distancia entre los dos se basa en los hechos que tuvieron lugar en el set de la serie de televisión Sensal Cap. Según la información que hemos obtenido, hubo tensiones entre Gomulsin Elioglu y Erchel varias veces, se afirma que estos hechos terminaron gracias a la intervención de Kerem Bursin. Aunque la actitud mediadora de Bursin ayudó a mantener la armonía en el set, se sabe que Erchel y Gomulsin Elioglu mantuvieron distancias después de que terminó la serie. Esta situación volvió a llamar la atención en el evento de cumpleaños. Hablando de Kerem Bursin, Gomulsin Elioglu dijo, Kerem es una persona muy cordial, y se acercó a su ex compañero de reparto con expresiones elogiosas. El actor afirmó que la sinceridad y la amistad de Bursin siempre han sido especiales para él, y que Bursin siempre jugó un papel constructivo para calmar las tensiones en el set durante la serie Sensal Cap. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.